que fue mi gente sean todos bienvenidos a otro mega universal reaction de gms snipes sean todos bienvenidos chicos una vez más estamos en vivo en twitch si me quieres seguir en twitch te voy a dejar el link a la descripción sin perder el tiempo vieron el título no nos en la casa muchachos vamos a ver qué tal anda jugando este muchacho ya vimos a mufasa una persona que yo no creía que iba a estar al nivel que está porque lo daba solamente por igl pero después de la entrevista con gay son sabemos que todos los jugadores juegan todo así que no me voy a sorprender si aquí vemos de todos también de nunes así que le go le go ok vamos a comenzar frageando no vamos a fallar un rato rapidito el lunes muy buena rapidez o los drop shot también loco miren como diablo agarro ahí el timing para pararse y virar la cámara y darle semana en la cabeza loco miren ese rico el papá loco miren ese rico uy papá acuérdemelo después el string antes de comenzar a la screen yo creo que le voy a copiar las sensibilidades al lunes me gusta rico el que tiene bueno si es que me deja loco nunes pega desde cerca y desde lejos este man puede como les dije puede jugar de todo no lo esto con un rifle en la mano no importa este chico es frager natural natural frager support se la nota miren esto a la verga loco prefire prefire clítica esto es clítica loco eh fuera clítica que anda pegando loco loco que precisión eh que precisión loco yo 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 lo yo highlight crítico de tantos críticos que anda pegando uy loco que hermoso ese record mi loco está roto, está roto el Nunes loco siempre, siempre ha estado roto, este man, no hay excusa loco, no hay excusa tiene 20 mil en la medusa que se yo, anyways muchachos hasta ahí la reacción de Nunes si les gustó, díganme que ustedes piensan ahí abajo en los comentarios, ya sería hasta la próxima se me cuidan mucho que Dios me los bendiga Peace out